Buenos días, estoy terminada la cara, tignato, tignato, porque estoy viendo un regazo, me asombra las cosas que hacían la gente de antes, de verdad, como tienen las retenederas en el regazo para que no se lleve la tierra, todo ahora lo voy a enseñar, que tengo usted aquí un ratino con las ovejas, y después tengo que la matanza terminó, pero para las mujeres no ha terminado, tengo que ir esta tarde a hacer el adobo de lomo, echar, meter en sal el jamón y los tocinos, voy a grabar, enseñaros esto, esto me gusta, mirad que cosa tan bonita, hecho de piedras, los de antes, había ahí un hecho, mirad, para que vayan estas correnteras de agua, bueno, que eso, meter en la sal, los jamones y el tocino, porque es lo que hemos quedado, y la caneta también la solemos meter en sal, y hacer por ahí alguna cosa, ya os lo mostraré ahora cuando vaya para allá que empiece, que lo voy a grabar, oye, me encanta esto, también sujeta el agua, la regatera es que, que lo veo tan bien hecho, mirad, por los dos lados la pared hecha, kilómetros y kilómetros de regato así bien encauzado, cuando yo era pequeña, mi padre decía que iban a encauzar los encañados, los llamaban, hacían los caños estos, y así el agua nunca se perdía, ahora ya están perdiendo, por eso, cuando llega el verano, pues no hay agua, se pierde por el camino, ese regato en el verano no tiene nada de agua, mirad que bien están hechos los encañados, al quemarse, pues se verá todo bien, aquí estoy haciendo hígado, corazón, todo esto aquí en la chimenea lo estoy haciendo en la lumbre, porque en la batanza siempre se hacía guisado en la lumbre, este era un guisado que se hacía, que es típico de hacerlo, con el pimentón, aquí en el fuego, mirad la pinta que tiene, bueno, mi padre ha venido con un trocino de cuero y lo ha echado, porque yo le había echado aceite de oliva abajo, y dice, no, no, échale también un trozo de tocino, y de ahí le he echado un trozo de tocino, ya os digo, hígado, corazón y riñones, he tenido los riñones todo el día en vinagre, después los he lavado, y ahora que estoy haciéndolos en la chimenea, en la chimenea ya, que tiene un montón de años, las estrellas y la sartén de toda la vida, como se ha hecho toda la vida en el fuego, y a mí lo hemos comido hoy en la matanza, hicimos unos garbanzos, los pusimos esta mañana temprano, aquí en el fuego, no fuimos al otro lado a hacer los chorizos, cuando vinimos estaban ya cocidos, eran también garbanzos caseros de los de mi padre, que esos se hacen rapidísimos, voy a darle la vuelta, ya le he dado la vuelta, aquí tengo las tenazas, estas tenazas decía mi madre y mi padre que las compraron cuando se casaron, las tenazas dos cucharas, un tenedón, un cuchillo, una media fuente que se llamaba antes, un cucherino, una sartén, tenían ahí todas las cosas, tenemos ahí también la parrilla, porque pues hemos estado asando la matanza, asando carne, la gente que ha venido, los dos amigos de mi padre que uno siempre nos viene a ayudar, los que han venido aquí a la matanza y los que hemos estado, asando carne, y ahora haciendo guisado de carne, los garbanzos estaban buenísimos, un garbanzo hecho al fuego, no sabéis lo buenísimo que está, no tiene comparación, he hecho ni en la cocina de gas ni en ningún lado, yo estaba haciendo este guisado en la cocina de gas y dije no, no, ahora mismo lo hago como toda la vida, al fuego. Mi padre, mi padre, los inviernos no penséis que los días de lluvia que no puede estar, no para, nunca ha tenido la pereza, no para, las cucharas de palo, todas estas cosas siempre le ha gustado hacerlas, bueno, no le ha gustado, se entretiene, es que no para, porque las cucharas son de las que la hace. Voy a enseñarla, mirad, la cuchara de palo, pues mi padre la ha hecho. Me parece, siempre dice que estas cosas, la cuchara de palo la hace de madroño, de alguna rama de madroño es de lo que suele hacer la cuchara de palo. Aquí está haciéndose. Y nada, no cogieron la sangre ni nada, porque no hemos hecho morcillas de sangre, cuando estaba mi madre se la hacía, porque mi madre a criarse en Barcelona, le gusteaba la butifar, la morcilla catalana, y por lo que se ve, se llevaba sangre. Mi madre sabía hacerla. Y eso la comíamos unas cuantas, siempre hacía unas cuantas, pero después no estamos. Y como para coger la sangre tenemos que estar nosotros, no estábamos. Y yo cuando matan a cerdos nunca voy, me da miedo. Me da pena y me da miedo, entonces nunca voy, los dejo a los hombres que hagan ellos la matanza. Que lo maten ellos, yo después ya voy a lavar las tripas, a chamuscar, a picar, todo lo demás que haga falta, así que voy. Pero a la hora de matar, imposible, no soy capaz. El caso que no hemos hecho morcilla de sangre, tampoco hemos hecho patatera, siempre hacemos de calabaza, nos gusta la morcilla de calabaza, no hacemos patatera. Tampoco hemos hecho esos chorizos de bofe, porque mi hermana, con ella estaba agobiada y cogió, y dijo que no iba a hacer. Por eso lo comemos tres o cuatro. A mi padre no le gusta, a Feli no le gusta, a ninguno le gusta. Yo si los como, y los comemos dos o tres, es el caso que, que nada, que no los hemos hecho este año. O sea, que hemos dejado los lomos, un jamón, porque hemos picado los otros. Les estoy relatando todo lo que hemos hecho en la matanza. Y, y poco más. Ya os voy a decir esto, lo que se pica en esto. Aparte del hígado, el corazón y el riñón, y el trocito ese de tocino que le echas de panceta, solo lleva laurel, pimentón, y una cebolla, y sal. No le echo más. Bueno, pues ya vengo de hacer el guisado que he hecho en casa de mi padre, en la chile de mi padre, me he venido a calentar la mía, que desde allí aquí hace un frío, y como era de noche, y quería, eso, al que me preguntaba una, que qué le echábamos a la morcilla, a la, de calabaza, pues lleva lo mismo que la patatera, lo mismo que todo, solo que la base, en vez de ser la otra es patata, la nuestra es calabaza. Lleva después, lo mismo, las gorduras del cerdo, la sal, el ajo, el pimentón, lo que hay que echarle a la morcilla, eso es lo que lleva. Y ya os digo, que he hecho ya todo el guisado, que ya me he visto como lo estaba haciendo, eso dura dos o tres días, y se lo he dejado a mi padre, y me he venido para acá. También quería deciros que alguna gente dice que fue a Blan el de, el de matarnos a Blan, el pobre hizo lo que le dijo mi padre. Mi padre fue que decía que tenía que matar, que tenía que matarse entonces. Entonces digo, Blan bueno, pues no llevaría a contra el abuelo, cuando, cuando él diga. Y ese fue el motivo de que mató antes, y por eso no me esperó. Mirad donde tengo las piñas este año, que ya no, ya me he quedado sin piñas. De estas que están cortando, aquí hay que tener que ponerlas, de tanto llover está medio cerrada, para que con el calor de las chimeneas, se me vayan encendiendo, porque si no, tendría que usar esas pastillas, que no quiero usar esas pastillas en casa. Entonces para usar las piñas para encender, mirad donde tengo. He agotado las piñas que cogí, si es que cogí pocas este verano, pensando que cogía muchas, así que cogí poquísimas. Me estoy levantando, pero es que estoy haciendo la cena en mi casa, que no había hecho cena, y traía un poco de hígado para comer para mañana, es lo que he traído. Y esta noche estaba haciendo unas, en blanco lo llaman en Andalucía, me parece que son unas patatas, el carro de patatas que llamamos en Extremadura, pero con pescado, en vez de con carne, con chorizo, con lo que sea, o con chorizo, con un trozo de merluza, y lo he puesto a cocer, y eso es lo que estaba haciendo. Pero como eso se hace tan rápido, eso estoy haciendo. Así que desde la Extremadura, dura, pasar buen día y cuidarse.